Buenos días a todos, este es el tercero de los cuatro videos de las novedades del proyecto de Proof of Humanity desde marzo a octubre del 2022. Este video complementa y actualiza el video número 14 de esta lista de reproducción. En esta oportunidad vamos a hablar de los cambios que hubo en los exchanges respecto a las compras y ventas de Ubis. El primero al cual vamos a hablar es de Ripio y el segundo es Cowswap. Empecemos con el primero de ellos. En el último mes hubo muchísimos cambios en Ripio. Uno de ellos y el más importante es que confiscaron los Ubis que tenían los clientes en sus billeteras, tanto para compra, venta, depósito y envío. El segundo cambio es que ya no compran ni venden Ubis. El tercero de ellos es que crearon una plataforma que se llama Ripio Trade que se utiliza para hacer compra ventas de Ubis entre particulares y a esta billetera es a la cual van a depositar los Ubis que confiscaron después de numerosos reclamos de todos los clientes. Esta cuenta de Ripio Trade en la cual van a depositar los Ubis en breve tiene una dirección de billetera diferente a la de Ripio Wallet pero se utilizan las mismas credenciales para poder ir de una plataforma a la otra. Ripio Trade es sólo accesible desde la página web. Y el último cambio es que Ripio Wallet a diferencia de Ripio Trade tiene tarifas fijas para envíos de tokens. En el caso de Ubis es de 8 dólares por envío lo cual es muchísimo. Estén atentos porque es muy probable que por negociaciones este costo baje en breve. Veamos entonces cómo llegar a Ripio Trade para poder comprar o vender Ubis. Bien, aquí estamos en Ripio Wallet en la página principal. Fíjense que ahora aparece la opción de Ripio Trade. Acuérdense que Ripio Trade sólo se puede acceder desde una página web con lo cual vamos a la opción de Ripio Trade. Aquí ponemos empezar y aquí estamos en la plataforma de Ripio Trade. Esta es la parte principal donde vemos las principales cotizaciones o pares de intercambio de monedas. Y si vamos a mercados vemos absolutamente todos los pares de monedas que se pueden intercambiar entre particulares sin comisión de Ripio. Dentro de ellos está el UBI por USDC tanto para compra como para venta. Si entramos hay dos formas de ver la compra-venta. Una es el trading en formato básico que es el que estamos viendo ahora y después el avanzado. Si vemos lo que es el básico, si queremos comprar Ubis lo que tenemos que hacer es colocar en este lugar la cantidad de dólares que vamos a usar para hacer la compra de Ubis. Acá nos cotiza cuánto vale cada Ubis y acá nos dice cuántos Ubis recibiremos por esos 10 dólares. Si queremos vender Ubis, acá lo que tenemos que poner es la cantidad de Ubis y acá nos cotiza a cuánto nos compran los Ubis y cuántos dólares nos van a dar por esos Ubis. Revisamos la venta y de esa manera podemos vender nuestros Ubis. Esta es la plataforma de venta sencilla pero podemos ir a lo que se llama la plataforma de venta avanzado donde podemos ver acá las personas que están vendiendo sus Ubis y acá podemos ver las personas que están comprando sus Ubis. Podemos comprar tanto valor de mercado como de forma limitada. Si alguno tiene una duda de cómo proceder con esta plataforma me puede consultar por los comentarios de este vídeo. En continuación tenemos lo que son las billeteras y fíjense que acá tenemos la billetera de Ubis que solamente está presente en la red Ethereum y acá tenemos la dirección a la cual nos tienen que enviar los Ubis llegado el caso que alguien nos quiera enviar. Esto es para recibir Ubis y por otro lado si queremos ver acá lo que es retiros de criptomonedas lo que tenemos que hacer es ir acá retirar criptomonedas le decimos que queremos retirar Ubis y acá podemos elegir a qué billetera queremos retirar y nos va a decir cuál es el costo de la red para retirar los Ubis de nuestra billetera a otra billetera de la red Ethereum. Listo entonces hemos hecho un paseo por lo que es Ripiotrade cualquier consulta a disposición. Ahora veamos los cambios que se produjeron en Cowswap que en este caso es uno solo. Cowswap cambió de página web ahora la nueva página son esas que ven ahí para Cowswap y para Barn Cowswap y algo importantísimo es que los contratos que ya hemos firmado se mantienen en ambas páginas con lo cual no deberemos gastar nuevamente gas para firmar cada uno de ellos. Así que vayamos juntos a ver las nuevas páginas de Cowswap. Aquí tenemos el Twitter donde ellos el 21 de septiembre de este año anunciaron el cambio desde la vieja dirección hacia la nueva dirección. Aquí podemos ver la nueva página de Cowswap que es swap.co.fi. Acá avisan que hicieron el cambio y el tweet que vimos recién y la página de Barn Cowswap que ahora se llama barn.co.fi. Con la misma aclaración que en la otra página. Así que bueno, solamente teniendo esa consideración no menor de que cambió la página de Cowswap ya hemos visto todos los cambios. Hemos finalizado el tercero de los cuatro vídeos de las novedades. Antes de terminar, si les resultó interesante el material solo les pido que se suscriban al canal para que con la ayuda de ustedes pueda algún día llegar a los mil suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo donde hablaremos de ETLATAM Buenos Aires 2022. Muchas gracias. Buen Cripto es una empresa dedicada a asesorar a las personas desde los conceptos más básicos y de forma personalizada para facilitarles el ingreso a este apasionante mundo de las criptomonedas. Nuestra misión es que aprendas operando. Te esperamos en todas nuestras redes sociales como Buen Cripto